En otras noticias, en la localidad de Tunjuelito se presenta un gran hueco, el cual tiene afectado a los habitantes del sector. Este hueco no solo se ha convertido en un problema vial, sino también en un foco de basuras. Un hueco que ha crecido gradualmente debido al paso de vehículos pesados, situación que afecta a los residentes de Tunjuelito. Este hueco está acá hace aproximadamente año y medio, se han radicado algunos derechos de petición. Un hueco de 50 centímetros de profundidad que no solo ha dejado problemas con la movilidad, sino que también se convirtió en un foco de basuras. Me está bastante afectando este hueco por el motivo de que cuando pasan los carros, sea grande o pequeño, simbran las casas, las de afrente y acá. Y también me está afectando mucho el rellero de basura. Y es que según los habitantes, la vibración que generan los automotores ya comenzó a generar problemas en sus casas. Se afecta, esta es la casa de mis papás, se afecta, tiene grietas, por eso tomamos la decisión de poner esto para que no se siga abriendo el hueco y no se sigan abriendo las casas por dentro. A lo cual la unidad de mantenimiento vial respondió. El tramo señalado actualmente no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente. No solamente problemas de movilidad, sino como nos damos cuenta en este momento, ya son problemas de salubridad. A pesar de que en 2023 la unidad de mantenimiento vial tapó más de 23 mil huecos a corte de septiembre, este sigue siendo un problema latente en la zona sur de Bogotá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV